Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Andy, me presento para todos los que no me conocen y son nuevos por este canal. Espero que mis videos les agraden y si es así, no olvides suscribirte aquí en la parte de bajito que dice en el tralojo, suscribirse, activar la campanita para notificaciones todas, para cada que esté aquí compartiéndoles alguna ideita, un titsito o mitoteando un ratito, pues no te pierdas el videito. El día de hoy les tengo un videito de unas compritas acomodadas que tengo que he ido comprando poco a poco para decorar nuestro pequeño apartamento. He comprado algunas cositas para la sala, otras para la cocina, algunas para el baño y voy a comenzar mostrándoles las de la tienda de Didis, donde encontré unas piezas súper buenas, bonitas y a un precio súper económico. Así que si te interesa saber cómo conseguir decoración de muy buena calidad, hermosa y a un muy muy buen precio, no te vayas, tráete tu cafecito, tu refresquito, tu tecito, alguna botanita y acompáñanos en este videito. Salimos aquí a buscar algo de decoración para la casa. Y aquí encontramos que había unas carretas que tienes que cargar así, pero en vez de cargarlas así, tiene rueditas hacia abajo. Y ando buscando una colcha, quiero algo que no sea tan grueso, quiero algo ligerito, porque aquí ya no es tan frío como en San Francisco, aquí es caluroso. Y yo no estaba viendo con la carretas, aquí no sé si pueden ver, miren, me rostó que la piel no es tan frío como en San Francisco. Así que ando viendo algo ligero, pero blanco, estos changuitos no me lo dejarían. rojo me agrada, me agrada esta roja, vean, me agrada esta y me agrada esta de acá de arriba también, roja pasión. Creo que si me voy a dar una roja, o es azul, no hayo, no hayo qué color decorar el cuarto, o acá es una moradita. rosa, no, rosa no, porque somos, son la mayoría niñas, niños, querida. En caso son más niños que niñas, entonces luego me regañan porque pongo rosa. A ver, ¿qué encontramos? No olvido mi estúpida. No, 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 no. Esta me gusta también. ¿Esta? ¿Y esta no? ¿Esta no? No, o sea, esta muy clara. Esta también me agrada. Ya, 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 ya. Ay, Nacho, Nacho. ¿Só que me voy a llevar la roja? Sí, me voy a llevar la roja. Rojo pasión Y vean, está súper barata Pero es tamaño Es muy bacana Súper barata, 10 dólares Y ahora solo voy a buscar Las fundas ¿Qué importa la flor? Si ni se quiera hacer verdad Vamos a buscar las fundas Me encontré el comal de las heridas Cállate Este es chiquito Está plano de abajo Así que se puede poner bien en la estufa A 23 Y el grande El grande está en 30 Pero baratos Y prácticos Estos bols también están bien para cuando se están mal Ya llevo acá Bueno mis hermosas El día de hoy les tengo un pequeño haul de la tienda Didis El día de hoy fui a comprar un poco de cuaresión Para poner en la sala Un poquito en el baño Y unas cositas que necesitaba para la cocina Voy a comenzar con esta colcha Que me costó $9.99 Es súper barata Chicas Es tamaño queen size Y en verdad Me encantó Porque Yo buscaba una colcha así súper veladita Porque aquí es bastante caluroso Como para tener colchas así muy duras Y fue súper económica Me gustó el color Pero no recordaba que yo ya tenía una colcha de ese color Así que voy a cambiarla a mí en color rojo Naranjita Como entre mamés naranja A rosa Y gris Pero yo creo que voy a cambiarla por una colcha roja Y me va a servir como para lo que es la época de navidad El 14 de febrero y todo eso Y pues esta se va a regresar a la tienda Agarré este tapetito también Este me costó $4.99 Este es para mi fregadero Porque pues ustedes saben Cuando está lleno fregando Se hace el manchadero en el piso Y esto a mi no me gusta Así que agarré este Porque pues como se dan una idea Voy a decorar entre tonos azules Un poco rosas Un poco grises Y así Muy primaverales Para la primavera Que ya hacemos Ya empezó el 21 Pero no decoro chicas Voy a hacer la decoración un poco tardecita Pero pues bueno Nunca es tarde Y agarré esta colchita también Esta la quiero para la parte aquí de la sala Porque no me gusta que se sienten solo en el culo sillón Yo quería un color gris más oscuro Pero ya no lo tenía en la tienda Entonces agarré este Que se parecía Era un poquito nada más Para que pues puede ser Atenuar un poquito más la mura Ustedes saben que con niños en casa Es bien difícil mantener las cosas impecables Entonces las mumbas se pueden lavar Es lo bueno Pero pues sí Quiero tener siempre una cobijita aquí Para que cuando ellos vengan Se sienten Y suban sus pies Pues pongan la cobijita Y me ayudan a mantener más tiempo limpio los papás Así que esta para si la quiero Y pues un poquito de decoración también Otra cosita que agarré Fue Esta charolita Que estaba súper barata chicas 9.99 Yo he estado buscando por todos lados Y de todos lados No las hallo A menos De 20 dólares Entonces Si se me hizo Bien Bien baratísima 9.99 Y dije No Pues de aquí soy Quería una más grande Pero ya no había Solo había El tamaño mediano Pero me dijeron Que si había Más El tamaño más grande Pero pues Este Ya se habían terminado Que se volaban pues rápido Y estaban como en 18 Tamaño Grande Este es el medianito Así que este lo voy a usar Para el baño Este lo voy a necesitar Para el baño Y pues 9.99 Súper económica Después de ir a dar también Este que es para colocar Mis cucharas tucias En el Cuando estoy cocinando Estaba 2.99 También lo agarré Color floral Y agarré también Unas pinzas Para la cocina Que necesitaba En 4.99 Y yo andaba buscando Muchas chicas Que fueran de goma Porque todas mis ollas Son de teflón Entonces quiero Como Conservarlas Lo mejor posible Durante más tiempo Y si uso cucharas De fierro Pues raya el teflón O la porcelana Lo que sea Tenga tu olla Entonces estas ayudan Como a conservar Muchisimamente Bien las ollas Lo que es Silicón y goma Aunque yo les aconsejo Que sean De silicón Porque la que es Como así Solo goma Plástica Como que Te va desbaratando Con el calor Y el silicón Como que aguanta Más el calor Agarra este vasito Para el gorrito 3.99 Agarra estos 7 6 vasos 2.4 a 2.99 para el enano porque no me gusta darle el video porque hace un caos siempre chicas agarré este martel para mi decoración también a 3.99 para mi primordial agarré una agenda que necesitaba también mi primordial 2.99 y agarré también este es un organizador para la despeja este 3.99 agarré estas servilletas 3.99 también y pues a veces son candies para el enano este tapete para la entrada como les digo quiero colores frixes y así este tapete para la entrada y este es para las semilletas este es para la cocina este lo agarré en este se me pasó este estaba en 4.99 y me agradó porque como es aquí para la entrada en la sala pues combina bastante bien con la sala entonces me agradó ese 4.99 este es para mis servilletas entonces quiero ponerle contrastes como lo que es rosa blanco mis electrodomésticos son blancos entonces quiero poner como entre colores rosa blanco y dorado y dorado a veces dorado a veces dorado a veces dorado a veces combinar plateado o así dependiendo de las decoraciones de cada decorada ok estas van a ser para esta decorada estas me salieron en 10.99 y esta ya se siente grueso Y agarre también este macetito de $3.99 también para mis decoraciones, super barato y super bonita. Y pienso arreglarla en el baño. Todo el haul de nuestra tienda Didi's el día de hoy y están pendientes de la decoración que la haré futuramente, yo creo la semana que entra, así que no se pierdan cómo más o menos quedan las cosas ya colocadas en su lugar. Hola, hola chicas, aquí les voy a enseñar unas compritas acumuladas de Marshall. Empezamos con estas lijas de $3.99, se las quiero incluir también porque agarré un poco de decoración para hacer la decoración de la cocina. Agarré estos guantes para el ejercicio de $4.99. Estas ligas de $1.99 y estas pesitas que me hacían falta también de $5.99 y son de 5 libras cada pesita. Agarré estos que nos encantan aquí en la casa, $3.99, palomitas de caramelo, siempre vamos a la tienda, no faltan. Y agarré esta bandeja para la decoración de la cocina, $7.99, bastante económica. Agarré esta para los tés, para guardar los pesitos, para la decoración. Esta salió bien económica, $4.99. Y agarré, estaba junto con su azucarera de $3.99. Ya nada más me falta para el café. Esta es la del café, pero no hay así comprar para el café soluble o para las cápsulas, así que ando viendo eso. Bueno, ahorita fueron las compitas que agarramos. Y pues, espérense a checar el video de la decoración, a ver cómo nos queda una pequeña decoracioncita en todo lo que es el departamento. Así que si tienes áreas chiquitas, tu cocina chica, tu sala chica, tu departamento chiquito, no te pierdas el video de la decoración porque te va a servir muchísimo. Así que las veo el próximo videíto. Gracias por acompañarnos en un videíto más, chicas. Si ya sabes, si te gustaron las cositas que compramos, si te gustan el contenido que compartimos aquí cada semanita, no olvides por favor suscribirte al canal, por echar la campanita para que cada que venga el contenido les damos aquí todas las glamurosas hermosas juntas mitoteando. Y no te olvides también de compartir con las comadruquis, con las primas, la tía, la hermana, la cuñada, la suegra, con quien tú crees que le interese lo que hacemos aquí, lo que les compartimos aquí las ideas, tipsitos y todo eso. Y mil gracias por su apoyo, chicas, hasta el próximo videíto. Besos, bendiciones y hasta la próxima.